Hola, mi nombre es Lady Joana López Zuluaga, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, especialista también en Derecho del Medio Ambiente y estoy haciendo una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de Afit. Y trabajo hace 13, 14 años en el sector público, o sea que soy una apasionada por el servicio público. Yo pues llevaba varios años sufriendo como unos dolores, pero en esa época hacía mucho ejercicio, entonces yo le atribuía los dolores al ejercicio, pero un día el dolor como que se quedó, empezamos a como, nos dimos cuenta que tenía una afección en la cadera, trabajaron en esa afección, me hicieron cirugía, artroscopia de cadera bilateral, después de la cirugía que me fue muy bien en la recuperación, seguía sintiendo dolor en la columna, en la espalda y mi médico dijo que eso no era normal porque estaba muy joven, tenía apenas 30 años, entonces me llevó donde un reumatólogo y después de muchos exámenes, muchísimos, el reumatólogo me dijo que tenía espondilitis anquilosante, que es una enfermedad autoinmune, un tipo de artritis, y que el tratamiento para esa espondilitis anquilosante era un tratamiento biológico. Este tratamiento biológico es que te bajan, te apagan como las defensas para evitar que tu cuerpo se ataque a sí mismo, eso me lo dijeron en enero de 2020, o sea, cuando estaba llegando la pandemia, el peor momento para que te digan necesitamos que seas inmunosuprimida. Seis meses después, un día sentí una pequeña molestia en la cara, y cuando mi hermana la vio me dijo, uy, te está saliendo la infección, nosotros le llamábamos así, y lo que me estaba dando realmente era un herpes en la cara. Inmediatamente empecé a tomar medicamentos y consulté al médico, y me mandó medicamentos para evitar que me diera un dolor crónico. Entonces yo compré los medicamentos, hice todo el tratamiento muy juicioso, se me quitó, y estuve un día muy bien. Al día siguiente ya sentí un dolor en la cara muy, muy fuerte, y fui a urgencias. En urgencias, el médico me dijo que me había repetido el episodio de herpes, y que tenía una cosa que se llama neuralgia del trigémino. Cuando ya empecé a sentir, el dolor se iba haciendo más intenso, yo ya comenzaba a entender qué era lo que me estaba pasando, y empecé a buscar, bueno, qué es una neuralgia del trigémino, y tú te metes a buscar en internet y encuentras que el dolor del suicidio, pues qué me está pasando, y ya me dolía mucho el brazo, y luego me dolía la cadera, y luego me dolía la pierna, y yo no entendía. Entonces el médico me empezó a mandar como medicamentos para el dolor, y me daban mucho sueño, me mareaban, algunos me hacían vomitar, entonces era un ensayo de error con los medicamentos. En un momento el médico me dijo, no, pues ya el dolor era muy intenso, y me dijo, tengo que hospitalizarte. En octubre de 2020, pico de pandemia, me dijo, necesitamos hospitalizarte, y todos me decían, ¿cómo de verdad te vas a hospitalizar en este momento? Y yo, es que me duele muchísimo, y si esa es la única opción, pues yo voy. En muchas ocasiones yo pensaba que el dolor me lo podía estar inventando, entonces yo le decía a mi doctor, ¿será que es que soy muy débil? Y sencillamente no me duele tanto, y él me decía, no, tu dolor es real, porque se ve en los exámenes, porque se ve en el consultorio cuando te hago el chequeo, entonces yo llegué a dudar de mi propio dolor, porque pues a mí me parecía ilógico que sintiera tanto dolor, y que eso ya estuviera afectando tanto mi vida. La verdad es, es muy fuerte y es muy angustiante, y llegas al punto de no imaginar tu futuro, o sea, ya dejas de tener como esperanzas. Cuando ya empiezas a ir a las consultas y los médicos no saben qué hacer contigo, y simplemente cada que te dicen, ah, eres un caso muy interesante, pero no sé qué hacer. O te dicen, bueno, de uno a diez, ¿cuánto te duele? Y en el tiempo normal, en el día a día, yo decía, estoy como en un cuatro, en un cinco, que me permitía salir e ir a trabajar. Y él me decía, ah, bueno, no, pues, o sea, ya hicimos lo máximo que podías hacer por ti, que podíamos hacer por ti, entonces simplemente sigue tu vida y aprendí a vivir con el dolor, y yo, pues, yo no me imaginaba mi vida con ese dolor, entonces empecé a sentirme muy triste. Llegó un punto en el que yo ya no me imaginaba mi futuro, yo decía, si esta es mi vida, a los 31 años, ¿qué voy a hacer yo cuando tenga 60, 70? O sea, no me voy a poder mover. Entonces, en la última hospitalización que fue en febrero de este año, yo le pregunté a mis médicos si en algún momento yo podía optar por esa solución. Yo les dije que yo no quería seguirme sintiendo así, y que si finalmente, pues, yo iba a tener una vida así de dolorosa, pues, qué sentido tenía vivir, pues, que yo ya no le encontraba emoción a estar en este mundo, ya no tenía como un propósito, si solo sentía dolor. Yo preguntaba, yo me voy a curar, y me decían, no, no te vas a curar, estamos tratando de que puedas tener un poco de calidad de vida, entonces yo dije, voy a cambiar todo. Y empecé a consultar con otra médica del dolor, y en la hospitalización, a raíz de la pregunta sobre la eutanasia, me pidieron que hiciera psicoterapia, y el psicoterapeuta, pues, el psicólogo, en una de nuestras conversaciones me pidió que fuera a consultar con un psiquiatra, y yo le dije, no quiero ir, es que yo ya no me aguanto una pastilla más, o sea, yo no quiero tomar más pastillas, yo no le doy valor agregado a eso. Y el psicólogo me decía, tiene un valor muy importante, ve, hice todo lo posible por no ir a sacito, o sea, me levanté tarde, me perdí, llegué tarde, la doctora me esperó, y me explicó cosas que me cambiaron totalmente el pensamiento, o sea, ella me explicó por qué me sentía tan triste, ella me explicó por qué no me daban ganas de levantarme en las mañanas, por qué me aburría tanto, y yo me había juzgado muchísimo, yo decía, me volví perezosa, me volví llorona, me volví débil, pues me di muchísimo palo, y cuando ella me explicó todas esas cosas, yo dije, pues, ojalá alguien me hubiera explicado esto hace dos años, y yo no me hubiera dado tan duro, o sea, no hubiera sido tan cruel conmigo misma. Que adicional a los medicamentos hay que ayudarse con cosas adicionales, entonces, empecé a hacer yoga, empecé a salir a caminar con mi animal de compañía, salgo a hacer clase de rumba con mi hermana y mi mamá los fines de semana, me matriculé en la maestría, a pesar de que todo el mundo me dijo, no tienes la fuerza, o sea, tú estás muy enferma, trabajo, y maestría, eso no te da, y yo dije, no, es que, pues, o sea, yo ya tomé la decisión de que mi vida va a cambiar, lo voy a intentar, si en la mitad del camino me doy cuenta que no me da, pues que no puedo, priorizo mi salud, pero me empecé a sentir mejor, y el hecho de que la médica del dolor creyera en mí, y en mi dolor, y que me dieran una esperanza, cambió todo el panorama, o sea, dejaron de decirme, te tienes que acostumbrar a vivir así, y a empezar a decirme, tú puedes vivir de una mejor manera. Los pacientes con dolor crónico, se les sentencia a aprender a vivir así, y no, eso no es del todo cierto, o sea, si nos enseñan de esas, de otras herramientas, puede mejorar muchísimo, yo sentí que mi vida cambió completamente, y ese cambio generó que yo me di cuenta que, yo hace dos años, vivía por inercia, o sea, por cumplir, porque soy responsable, pero yo no sentía nada más que dolor, yo no sentía felicidad, yo no sentía emoción, yo no sentía esperanza, yo solo me sentía triste, y muy adolorida, y juzgada, entonces, lo que me dieron este año fue esperanza, es decir, como, hay cosas adicionales, a solamente estar tomando pastillas, que tú puedes hacer, que te van a mejorar esa calidad de vida, y que pueden llegar a que el dolor disminuya muchísimo, si me hubieran explicado muchas cosas, yo no hubiera sido tan cruel conmigo misma, y quizás, la experiencia hubiese sido diferente, aunque creo que lo que viví tenía un propósito, que era recuperarme a mí misma, recuperar el amor propio, hacerme cargo de mí, pero, pero el tema de la salud mental, sigue teniendo muchos tabús, entonces, la gente no habla de eso, no quiere ir al psicólogo, no quiere ir al psiquiatra, muchas personas no tienen acceso a eso, entonces, la gente, pues, uno no lo toma en cuenta, la gente cree que un dolor físico, que llega a ser crónico, que cuando es crónico, es porque lo sientes todos los días, y está ahí siempre recordándote, no necesita acompañamiento de profesionales de la salud, y de la salud mental, y yo creo que sí se necesitan, porque esos dolores te pueden agobiar, y te pueden hacer perder la esperanza, incluso, te pueden hacer llegar a pensar en querer morirte, y cuando uno tiene esas sensaciones, no es capaz de salir de ahí solo, por eso es tan importante que hablemos, pero adicional a ser tan importante que hablemos, es que todas las personas estemos dispuestas a escuchar, pero a escuchar de verdad.